Hola, ojete moreno. Vamos a comenzar, continuar con Persona 5. Y cada vez empiezo en la pantalla un poquito más atrás para tener que ver todas las introducciones y todo y tardar ligeramente más en empezar donde de verdad ya estamos jugando y eso. Pero bueno, 20 aniversario de Persona PSA que empezó de alguna forma varios años después que de verdad cuando dicen que comenzó directamente en el tercer juego, de forma extraña y que nadie sabe muy bien por qué, pero ¿es cierto? Persona 1 y 2 no existen. Es mentira. Empezó con Persona 3. Y nadie tiene pruebas de lo contrario. Está lloviendo. Teníamos que hacer algo importante. Como por ejemplo que queda un día para que tomen acciones legales o no contra mí. Pero... Ryuji quiere quedar pero va a dar un poco lo mismo porque no sube. An tres cuartos de lo mismo. La doctora no quiere quedar. Tendremos que hacer tiempo. Porque mañana puede que pasen cosas. Y puede que avance la historia. Y todas esas cosas. Estamos en Twitch, en Youtube y en esos sitios. Así que eso. Persona 1 y 2 es un rumor. De hecho podemos decir que es un rumor y ya está. Que probablemente incluso encaje en la propia temática del juego. Así que eso. Es un rumor. An o Ryuji. An a casco porro. Pues An. Pero... ¿Qué día de la semana es? No se me olvida nada. Sábado o domingo es cuando podemos comprar las bebidas estas con probablemente drogas también. Está lloviendo. Está lloviendo significa que podríamos estudiar si eso. Ya que no van a subir de nivel. Puede que haya algún evento que me suba amistad aunque es poco probable. Tal vez el domingo es más probable. Que a lo mejor haya algún evento. No, no va a ser probable porque sabéis que va a pasar mañana domingo. Que hay evento de la historia. Entonces no va a haber ningún evento con los personajes ni nada. Ni ninguna forma de subir pasivamente las cosas. Así que o estudiamos o quedamos. An el baño es mejor por la noche siempre. Porque se puede y hay menos opciones por la noche. Vamos a ver a An y ya está. Pero los días de lluvia estudiar también es una opción. Aunque puede que sea delito. Y a lo mejor nos detienen por rebeldes. Pero bueno, que lo sepáis. Supongo que tendremos que esperar la misma frase de siempre. Ups. ¿Quieres ir a algún sitio? Como no es un día que va a subir de nivel, podemos ir a sitios. ¿Qué opinas del ramen? ¿Quieres pasar tiempo con Lady Anne? Sí. ¿Qué deberíamos hacer hoy? Teya fuimos a tomar. Y honestamente no pasó gran cosa. Podríamos ir a algún sitio divertido porque que yo sepa. ¿Algún sitio popular estaría bien? Sí, ya. Vamos a ver. La tienda de ramen imagino que no te va a gustar una cosa estupenda. Pero podemos ir a Shibuya. No sé qué hay en Shibuya exactamente, salvo donde ya estamos. Pero tal vez haya algo que hacer aquí. Al parque que técnicamente todavía no hemos ido con ella. Ya que ella ha sido la que nos ha desbloqueado el parque. Así que técnicamente no cuenta cómo que hayamos ido. Lo que pasa, y que se me olvidó explicar, es que las líneas estas que no son la línea principal, cuesta dinero ir. No son gratis. Porque con el pase de estudiante o alguna movida es gratis la línea esta. Pero el resto no. 240 yenes. Demasiado dinero. E ir aquí que ni siquiera me deja ir aquí. Le interesa tan poco la tienda de ramen que ni siquiera me deja venir. Es como ¿Quieres tomar...? No. Ah, vale. Así que vamos al parque al que ya fuimos, pero... Eso sí, vamos a ir a mojarnos. Está lloviendo. Shibuya tiene el cine. ¿Qué opinas de un superhéroe que puede que sea una tarta? Mira, la próxima vez lo comprobamos. Vamos a... al parque. A mojarnos que está lloviendo. El clima no es bueno hoy. Deberíamos ir a otro sitio. Gracias, gato. Ir a mojarnos no es una buena idea. ¡Sibuya! Ahí es donde está el bufete. El bufete este libre. Podemos ir... Podemos ir... Podemos ir a mojarnos de todas formas. Que así creces. Y esas cosas. Pero bueno... Eh... Regarse un poco tampoco está mal nunca. Podemos ir al bufete. Pero el bufete va a ser caro. ¿Cuánto me cuesta el bufete? Vamos... Pagas tú... Al bufete que fuimos antes fuimos para celebrarlo cuando ganamos muchísima pasta y era caro. Así que... Asegúrate de no comer demasiado, ¿vale? Eh... Vamos. ¿Cuánto me va a costar el chiste este? Porque honestamente nunca me fijé que podía ir a Sibuya, así que nunca fui. Todo esto... Tiene un aspecto increíble ya, pero hemos venido a mirar. Se mira, pero no se toca, que si no hay que pagar. Este sitio tiene tanto en su menú que es difícil no comer demasiado. Uh, ¿qué te parece esto? Operación, comer un poco de todo. Y al ser posible mezclar todo en el mismo plato, darle unas cuantas vueltas y comerse el... lo que quiera, hacer que sea el resultado. Como experimento. Suena como un buen plan. Creo que fallaremos. Solo un poco... 8.000 yenes valía el bufete. Me parece que esta va a ser una mala inversión. Sobre todo si tengo que invitarla, lo cual ya son 16.000. ¿Podemos irnos sin pagar? Es todo lo que digas sí, estupendo y eso. Mira, punto gratis. ¿Verdad? Es calidad... Es... mejor calidad que cantidad, vamos. Calidad por encima de la cantidad. Honestamente... Es una locura lo mucho que se ha expandido mi estómago. Lo mucho que se expandió mi estómago la última vez. Pero... he reflexionado en mis acciones y no cometer el mismo error otra vez. Pero ni me puedes... echarme un ojo. Creo que mientras lo hagas... no se me... derrumbará... mi... voluntad. Ah. Bueno, entonces, vamos a... comer. El orden en que come las cosas parece importante. Comencemos con las cosas que se digieren rápidamente. Esto es muy complicado. No hemos... no hemos cogido gran cosa, honestamente. ¡Ey! Me han dado este regalo por ser el cliente un millón. ¿Qué regalo de mierda te habrán dado? Estoy seguro de que va a ser un regalo asqueroso de mierda. Pensando que estamos en un sitio... caro. Y seguro que va a ser alguna baratija asquerosa, como si lo viera. No sé lo que es esto, porque no llegué a ver este evento. Por algún motivo, Shibuya no... lo veía como opción. Nunca lo asimila como que se podía venir aquí. Pero... seguro que han sido rácanos con el regalo y es un sitio caro de narices. Ya lo verás. Es que... cuanto más... ricos, más agarraos. No, me está de que este sitio sea caro. Estoy... impresionado de que den cosas como estas. A ver qué han dado. Siento que... comería de esto sin parar. Puede... si me lo quedo en casa. ¿Puedes quedártelo tú? Ah, la fuente de chocolate. Vale, no, miento. Sí que hice esta... Sí que hice este evento, pero no lo hice con... no lo hice con... con Ann. Pero le han regalado una fuente de chocolate, lo cual no está nada mal. Me has dado la... ¿Cómo coño rechazas una fuente de chocolate? Honestamente, no está funcionando lo de la voluntad y eso. Porque resistirse sería chungo. Fuente de chocolate. No creo que mi vínculo con Ann crezca todavía. Y si le regalamos la fuente de chocolate de vuelta, ¿crees que subirá? Gracias por lo de hoy. No, no está mal. Vale, no. Retiro lo dicho. Pero aún así... Seguro que... Aún así... Los del restaurante estos son malas personas. ¿Y puede? ¿O puede que no? Eh... Tengo que leer el mensaje. Abusen de los clientes de alguna forma, no lo sé. La exhibición acaba mañana, Madarame... Tiene que tener su cambio de corazón para entonces, ¿verdad? ¿El gato me dejará hacer algo esta noche o me va a mandar a dormir el desgraciado? Madarame tendría que tener el cambio de actitud y eso. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Por ahora nadie... Ha venido... A por nosotros preguntándonos nada, ¿verdad? Hablando de todo un poco, ¿no se supone que vinieron policías a interrogar a gente por el caso... Camusida? Al instituto, ¿qué ocurrió con eso? ¿Pero no tendríamos que esperar...? ¿Pero no esperaría hasta que se acabe la exhibición para presentar los cargos? Oye, ¿no me han cobrado? ¡Oh! Gratis, cliente un millón. ¿Qué deberíamos hacer si alguien contacta con nosotros por lo de mañana? Intenta preguntarle a Yusuke. Él todavía está en casa de Madarame, ¿verdad? ¡Oh sí, eso es cierto! ¿Dónde está Yusuke? Me pregunto si estará bien con Madarame. Siento llegar tarde para contactar con todos vosotros. Parece que algo realmente va a pasar mañana. Madarame está hablando por teléfono mientras hablamos. ¿Qué quieres decir con algo? ¿Con quién? ¿Sabes con quién? ¿Entonces puedo volver al buffet sin que me cobren? Bueno, muy gratis. ¿Con quién está hablando? Lo más probable con los medios. No he oído... Nada en su conversación sobre presentar cargos. Supongo que tenemos que esperar entonces. Encontrámosnos en Shibuya mañana. Ok, nos vemos entonces. La exhibición por fin va a terminar mañana. Estoy seguro que las cosas saldrán bien esta vez también. Gato, ¿puedo salir? Sí voy a poder salir porque Sojiro tiene enlace social. Si no, ni siquiera tendría la opción de enlace social. Así que veamos la tele. Y sobre todo, ¿qué puedo hacer hoy? Puedo ir a ver al político. Que sigue apareciéndome en gris, pero puedo ir a verle. Y ya empezará por fin su enlace social. Puedo llamar a Kawakami. Es mucho dinero. Y... Sojiro. Y ninguno va a subir. El hombre que da discursos que... Sí que nos dijo su nombre. Otra cosa es que me acuerde. Y... Ya está. Esas son nuestras opciones. El baño, no recuerdo qué días eran. Pero me suena jueves... O algo así. O miércoles. Pero quiero ver la televisión. Que siempre hay tontunas. ¡Chuu! Neo Federman. El... Feeder Hawk. Del halcón. Ha recuperado sus recuerdos perdidos. Porque por supuesto que tenía que haber alguna subtrama con recuerdos perdidos. Mola muchísimo lo de la amnesia. Pero ahora un nuevo villano se ha revelado. El... La apariencia que hace temblar la tierra de un nuevo líder. Esto no es lo mismo que ya el... Creo que están echando un capítulo repetido. Aunque no recordaba lo de los recuerdos perdidos. Revivir y luchar. Phoenix Rangers. Su próximo episodio. Su nombre es... Feeder Red. ¿No tenían el rojo todavía? ¿Por qué capítulo van y no tenían el rojo? Bueno, da igual. Eh... Político. Toranusuke. Puede que se llamara así. Sojiro. Que siempre cuesta subirlo. Y tenemos su... Su persona. Lo cual siempre mola. ¿Y cuál era el otro? Político. Kawakami. O Sojiro. La fuente donde se pone. Buena pregunta. Mientras ir decidiendo. Sojiro está ganando por goleada. Sí. Creo que le intento interactuar por aquí. Sojiro, Sojiro, Sojiro. Vale. Esas... Ese armario, o sea, joder, esas estanterías están bien y todo eso. Pero estaría mejor si tuviéramos algo en las que poner encima. ¡Oh, sí! Tienes algo para decorar un poco esta habitación, ¿verdad? ¿Por qué no intentas decorar tu habitación un poco? Aquí puedes poner los objetos que te hayan dado la gente cuando vas a visitar localizaciones. La forma de desbloquearlo son básicamente ir a sitios con gente. Te regalan cosas. Compran tu amistad. ¿Por qué no intentas decorar tu habitación? La montaña de chocolate. Que, curiosamente, o sea, la fuente de chocolate curiosamente no la ponemos en la estantería. Pero bueno, falta un muñeco de Jack Frost. Eso siempre. O la montaña de chocolate. Eso me trae recuerdos de ese buffet. Y ahora, mete la cabeza. Así. ¡Pum! Y date una ducha en la fuente esa. Solo porque puedes. ¿Quieres todavía seguir decorando? No, porque no tengo más cosas. ¿Pero planta? ¿Quieres nutrientes? Por supuesto que no. Vamos a Sojiro. No funciona. Está literalmente de decoración la fuente. Está para hacer bonico. ¡Soyiro! Enlaces sociales. Ya. La cafetería va a estar abierta durante un rato más. ¿Qué harás? Puedo enseñarte cómo funcionan las cosicas. Y mi vínculo todavía no mejora. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Claro que sí, Copón. Deja tus cosas. Y coge un delantal. Esta vez sí. Esta vez no se me ha olvidado. Pero para la semana que viene, probablemente. De hecho, lo aseguro. Seguramente. No te olvides de limpiarte las manos. La fuente está bien, honestamente. Estabais echándoles la bronca a los del buffet. Que sigue costando 8000 yenes. Que quieras que no, ¿sabes? Son casi 80 pavos. Las explicaciones de Sojiro son extremadamente precisas. He hecho lo que me ha dicho. Y todavía no creo que Sojiro vaya a subir. Porque es así. Sojiro es un poco tiquismiquis con sus cosas. Y dice, si fueras una piba, a lo mejor. Pero un maromo, ande que te den. Enlaces sociales aquí como si fueran gratis. Gracias por ayudar. Sojiro creo que es el que va más lento. Porque como está siempre en casa y está en muchas ocasiones para poder quedar con él. Va a costar. Es un trabajo a tiempo completo. ¡Hombre, mira! Aunque esto es el tiempo de carga, creo. Vale, ¿no? Como han puesto la misma cámara exacta que cuando está el tiempo de carga. ¿Qué pasa con ese vieja Les? ¿Está llorando? Puede que la voz de Yukari. He cometido crímenes que son... Impropios de un artista. Diciéndolo... Llanamente... He... Plagiado... Trabajo. Trabajos. Y... Trabajos al mundo del Estado de este... Este... El mundo de arte de este país. Mendoza... He... Manchado. En el mundo del arte de este país. Incluso a Sayuri. Y no hablemos de las muchas recreaciones del Monte Fuji. ¿Porqué nadie piensa en el Monte Fuji? No recordaba... No recordaba esa cara. Es para ponerla en un marco. Ahí alguien estaba inspirado cuando hizo cuando hizo el icono. Bueno, ¿cómo puedo posiblemente disculparme con todo el mundo por lo que he hecho? Con la cara esa. Está llorando demasiado, ¿no? Si ya. Pero mucho, mucho. Trofeo. Ver un hombre adulto llorar. Y no se puede capturar la captura de pantalla porque ¡Haz luz! Eso fue... Eso ha sido de la conferencia de disculpa urgente de Madarame que ha tenido lugar hace unos momentos. Después de... reportarlo a la asociación, Madarame... ha... Ha estado de acuerdo con la petición de la policía de que se entregue. No estuvo en la televisión el otro día. Lo que más mola es que ha pedido disculpas después de que ya se acabe la exhibición. Pero sí. Además de los cargos de abuso por parte de sus pupilos, Madarame está bajo sospecha de reclamar, de utilizar... de... sí. De utilizar sus trabajos como si fueran suyos, los de los pupilos. Algunos dudan de que... Algunos dudan la validez de... que su... trabajo... principal o trabajo... sí. El Sayuri fue robado, creyendo que fue utilizado para un fraude. Este acto criminal a gran escala ha causado un gran revuelto en el mundo del arte y... Ese viejo está acabado. Después de... La conferencia de Madarame fue llevado a un hospital policial para un interrogatorio debido a su edad. Sin embargo, unos exámenes, las evaluaciones psíquicas iniciales... dicen que... está mentalmente cuerdo y que... lo más probable es que sea consciente de sus actos, que es responsable por sus acciones ahora mismo. No hay por qué ser bueno con un... viejales como ese. ¿Por qué confesaría él mismo? ¿No te parece raro? Además, un grupo... que se llama a sí mismo los Ladrones Fantasma... Mentira. 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 ¿Para qué me pedisteis poner el nombre? Poner mi nombre. Cabrones. Puso... Una... nota extraña en la sección de Madarame. Publicó. La policía investigará su relación con este caso, pero por ahora... no los identificamos como... no los identifican como sospechosos. ¿Los ladrones fantasma tienen algo que ver con la disculpa de ese viejo? Oh, he oído sobre ellos antes. Supuestamente roban los corazones malvados. Roban corazones malvados. Y por eso los culpables se disculpan. ¿Espera? ¿Qué? ¿Roban corazones? Eso es imposible, pero... Espera, ¿qué? ¿Robar corazones? Eso es imposible, sin embargo. No has visto tú, Indiana Jones. A lo mejor tendrías que verla. Porque nuestros métodos, básicamente, es ir a la gente y decirle... ¡Calima! Y quitarle el corazón mientras está palpitando todavía y enseñárselo. Y puede o puede que no comérnoslo después para ganar su fuerza. Pero siento como que he visto algo de eso... Online también. Envían una tarjeta de visita, de verdad. Era como... Vamos a... Coger tu corazón. Sería increíble si alguien realmente hiciera eso. Ya digo, sí, es increíble. También es bastante... Bastante asqueroso. Ladrones fantasma, ¿eh? Ah, mira. ¿No estás espiándome? Me siento ignorado. Los ladrones fantasma otra vez. ¿Habéis visto las noticias con Madarame? Es... Justo... Y justo es la palabra clave que tienes que recordar aquí, Ryuji. ¿Vale? Lo mismo digo para el resto del grupo. ¿Queréis dejar de enviar mensajes cada vez que vayamos a completar un caso? Y que vayan a ocurrir las cosas que tienen que ocurrir. ¡Oh, Dios mío! No sé si esta vez ahora ha funcionado o no. La... La frase clave es... Ha ocurrido justo como con Camosida. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Todos de acuerdo? ¿Ni caso? Ok. Y mencionaron a los ladrones fantasma, que no es así como realmente nos llamamos, pero vale. Tío, esto empieza a volverse interesante. Si lo hacemos bien, podemos cambiar los corazones de la gente. Con este poder podremos ser capaces... De hacer más que solamente... De volvérsela a la sociedad. No has dicho adultos, qué extraño. Será un... Será un... Gran evento, vamos. Como que será una cosa muy importante. ¡Esto va a ser divertido! No estoy seguro, no sé yo. Y sí, esta sala de reunión en un lugar público es lo mejor. Sobre todo Ryuji, que está superando el nivel de decibelios permitido. Incluso de por el día. Se van a quejar los vecinos de todo el barrio circundante. Pues están entrando a la conversación. Y aparte, no solamente eso, sino que además les molesta que hable tan alto. Pero es que es Ryuji. Pobrecito. No da pa' más. ¿Cuántas veces tenemos que decir que no grites los planes? Ni las cosas, ni los secretos, tío. Esto va a ser divertido, pero baja la voz. ¡Sigamos! Empujando. Sí, por qué no, pero vamos. Sigamos a ello. Sigamos insistiendo. Y por mi parte, yo solo espero seguir volviéndome más y más famoso. Y si lo gritas a los cuatro vientos, seguro, además. Que algo así haya ocurrido dos veces es increíble. Que es enorme, vamos. También. Es demasiada coincidencia para que ocurra normalmente. Si continuamos haciendo esto, seremos capaces de darles coraje a todo el que lo necesite. ¡Hola! Habéis tardado más de lo que yo esperaba. ¿Ryuji? Puede que queramos bajar el volumen un poco. Callarnos un poco. ¿Los conoces? Tiene un uniforme que quieres conocer. ¡Eso moron! ¡Esos son oficinas de asistencia! ¡Qué estúpida! ¿Estos son oficiales de asistencia? No sé qué organismos tienen por aquí, pero vale. ¡Hola! ¿Puedo hablar con vosotros un momento? ¡Ah, sí! ¿Cómo podemos ayudarte? ¡Oh, sí! ¿Cómo podemos ayudaros? ¡Ann! ¡Calla la boca! ¡Ryuji, tú también! Y... Yusuke, yo que sé, no hagas nada raro. No te pongas a... Olerles o... Por encima del hombro o algo así inquietantemente. O alguna de las cosas que hagas tú en tu tiempo libre. Esa forma de actuar tan monótona suya nunca falla para enviarme un escalofrío. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Sois amigos? Queríamos algo de té. Somos delincuentes. ¿Qué es lo que te parecemos? Ana es la actriz, sí, efectivamente. ¿Y quiere hacer películas de acción? Sí, yo creo que sí. Es porque no sea un diálogo así... ¡Somos delincuentes! ¿Qué has dicho? Dios, los cría y ellos se juntan. ¡Eso es una broma! No duerme... No duerme mucho la última noche. Oye, yo no he mentido. Bueno, está bien. Pero aseguraros de que os dispersáis antes de que se haga demasiado tarde. ¿Vale? Ha habido algunas ocurrencias extrañas últimamente. Y las noticias sobre ese artista han causado un gran revuelo. ¿Por qué haya cuatro estudiantes aquí hablando? ¿Cómo lo asocias con lo de Madarame? Tendremos cuidado. Ana, cállate. Todavía hay luz fuera. Tío, esos... Hombre, esos tíos tienen que tener demasiado tiempo... ...libre. Ey, no vayas inventándote cosas... ...en el momento de esa forma, ¿vale? Me han dado el pánico por tu culpa. Anda, que nos ha entrado todo el pánico en cuanto has abierto la boca tú con tu actuación. Por favor... ...toma clases o algo... ...si te vas a dedicar a ello. A partir de ahora tendremos que tener mucho más cuidado que antes. Míranos a nosotros. Justo después del segundo... Esto es curioso. Míranos. Justo después del segundo incidente de los ladrones, ambas víctimas anteriores se están encontrando. Sí. Es... Es... Definitivamente... Una señal... Una señal... Luminosa ahí de neón que dice... Aquí pasa algo raro. Como de alguna forma... No vieron las autoridades en el 4. Ni el detective. Que es el tío del protagonista y con el cual vives. O sea, está bastante entrado al juego, por lo menos. Y la detect... Y el detective... ¡Uh! Detective príncipe. Sí. Que la gente que ha sufrido... De manos de la gente... Porque también... Nuestro segundo caso también ha sido otro que... Como siempre... Pegaba demasiado cerca de casa. Como siempre estaba relacionado de alguna forma con nosotros o alguno de los integrantes de nuestro grupo. ¿Cómo no van a unir los puntos nadie? ¿Qué más da? Espera. ¿Quiere decir que la gente puede estar... ¿Espiándonos o escuchándonos? Sí, probablemente esté con una revista a la vuelta de la esquina. Que va siempre por la misma página, además. Estará bien. Mira a tus alrededores. Somos la única gente que se está preocupando por ello. Supongo que tienes razón. Por cierto, Yusuke. ¿Has sido capaz de sacarle algo a Madarame? ¿Recuerdas cómo estaba hablando sobre esa persona sospechosa en una máscara negra? Bueno, le presioné para ver si sacaba respuestas, pero él ni siquiera entendía qué le ha ocurrido para empezar. No es como si realmente viera que sus deseos fueran robados después de todo. Se rumorea que puede que lo envíen a prisión. Se rumorea que puede que lo envíen a prisión. En ese caso, conseguir información puede ser difícil. ¿Entonces qué vas a hacer tú ahora? Voy a abandonar esa casa. No puedo dibujar en un sitio así ya. Nunca. Nunca más, vamos. ¿Tienes algún sitio donde ir? Los dormitorios escolares. Puedo quedarme ahí libre, vamos, sin pagar. Gracias a mi... A mi beca de... De arte. ¿Una beca? Espera, ¿eres tan bueno? Sus cuadros han sido robados por el tío este más super mega guay de Japón del arte. Que ha pintado por lo menos tres Fujis. Así que eso. Aunque, la casa de Takamaki-san también me podría valer. Espera, ¿qué? ¿Sabes? Podrías pedirle que hiciera que pasara para ti cuando quisieras. Estúpido. Aunque, también ahora que Yusuke estará viviendo solo, será más fácil para nosotros encontrarnos cuando queramos. Por el momento, deberíamos esperar a ver cómo se desarrolla este caso. Y probablemente llevará algún tiempo encontrar un objetivo tan grande como Madarame. De todas formas, deberíamos actuar como estudiantes normales mientras buscamos nuestro siguiente objetivo, ¿vale? Confiaremos en ti otra vez para eso, Ryuji. Está bien, supongo que entonces habrá que prep... Lo que toca es más preparación hasta entonces. ¡Hombre, mírala! No llevas revista esta vez. ¿Yusuke Kitagawa? ¿No has oído nada de lo que ha dicho Ryuji? Ha sido difícil no oír todo lo que ha dicho Ryuji. ¡Yusuke Kitagawa! ¡Ah, mira! Nos hemos dado cuenta. Bueno, como para no darse cuenta, también es que desentona bastante. ¡Gracias!